¡Suscríbete al canal! www.naturalorganicaylatina.com Yo estaba leyendo muchas cosas que tú estabas diciendo y me llamó mucho la atención. Hay mucha gente que dice que el maquillaje es malo para la piel. Sin embargo, tú dices que te protege contra la contaminación. Bueno, claro, porque si vamos a ver, te pones maquillaje todos los días. Depende de qué tipo de maquillaje. Ahora se están utilizando los maquillajes minerales, que inclusive tienen vitaminas. Y te lo puedes poner como, inclusive, moisturizer o crema humectante. Y además te trata de tapar contra el sol y contra todas las cosas que tenemos. Sabes que la contaminación ahora no pega. El mínimo deje ese, Claudia, que son muchas bolitos. Pero así todo, aunque es bueno que tú dices que es bueno ponerse maquillaje, uno no puede quedarse dormido con el maquillaje puesto. Eso es lo peor que te va a tapar los coros. Si ya te vas a poner maquillaje, entonces trata de utilizar la opción natural, que es la opción que tiene minerales y que no tiene ningún tipo de químico, para que entonces no te vaya a hacer daño a la piel. Tienes una piel preciosa, danos consejos. Gracias, gracias. Pero digamos también honestos de que muchas se ponen un revoque. O sea, ¿cuánto de maquillaje te puedes poner? Porque algunas se hacen así y le queda una... Y uno también. Bueno, y uno también, no quiero dar nombres, pero uno también. Un gran consejo para los hombres, justamente, porque lo que me ha gustado de todo este movimiento verde es que muchos hombres también están interesados. Ahora, en la belleza, hay unas toallitas que son así pequeñitas, que son de polvo de arroz, que mi papá, por ser italiana, yo le digo que mi papá siempre ha sido el primer hombre en maquillaje, en maquillaje, en maquillaje sexual que yo conocí en la vida. Oh, imagínate. Y eso el italiano se cuida mucho. ¿Y entonces el rice paper? El rice paper lo que te hace es que te quita la grasa esa del hombre, que es igual el brillo. Eso lo uso yo. Bueno. ¿Quién lo usas? Y es natural. Imagínate, si uno va a estar grabando, estando en el set, y uno está así poniéndose polvo, encima de polvo, encima de polvo, va a terminar como una... Pero no es mejor no estarse retocando tanto, sino simplemente si sudas, porque yo creo que se pone maquillaje de maquillaje y después sí. No, no, ese rice paper lo que hace es que te absorbe un poquito la grasa natural de tu cara y no te deja empolvorada, como si fuese... Pero tú me diste unos consejitos allá en Puerto Maquillaje y yo quiero que lo compartas. Sí, bueno, es que yo utilizo muchos aceites. A mí me encanta el aceite natural, tanto el aceite de olivo como el aceite de almendra, el aceite de aguacate que viene de México. Oh, ¿y en la cara? En la cara también y en el cuerpo. Yo soy muy de aceite, yo no me compro cremas, yo una de las cosas que me motivaron a escribir Natural Organic y Latina era hacer que ahorráramos dinero y que pudiésemos utilizar lo que tenemos en la casa para los rituales de belleza. ¿Pero cómo te lo pones por la mañana o por la noche? No, por la noche me encanta ponerme y por el día también me lo pongo. Claro, ojo, a veces hueles un poquito de ensalada. Yo uso solo eso y está pegajoso. No, no, fíjate. Yo hago eso también, aceite de oliva, antes de acostarme yo me lavo la cara y yo me pongo el aceite de oliva en todo el cuerpo. ¿En todo el cuerpo? Y después esa cama no está toda pegajosa. Bueno, pues no tanto, no tanto que la cama va a quedar así con la... Por ejemplo, la señora de Jayalía que está en su casa y el marido le dice, mami, hazme dos huevos fritos. Exacto. Y al otro día tiene el aceite ahí. ¿Qué hace? ¿Se pone con el aceite de huevos fritos? Porque ya ese aceite lo volviste a utilizar y no es bueno ni siquiera para freír otra vez. Así que si tú haces la croqueta en Jayalía, entonces tú primero te lo untas y después haces la croqueta. Ah, ok, porque deja claro, porque hay gente que tiene el aceite ahí de la croqueta y dice, ahí voy con esto. Pero después uno, ¿cómo se quita ese olor a aceite? Es que no sé, es que el cuerpo es maravilloso, la piel es un órgano maravilloso, lo absorbe todo. Hay un aceite que te estaba recomendando también que se llama Argan Oil. Argan, ¿qué cosa es? Que es el que también utilizan, es como una semilla que viene de Marruecos, que también es buenísima y ya se está consiguiendo en los lugares naturales, el pelo y la cara. A ver, y Claudia, ¿qué tú usas de luz? Tienes una piel belliza. Ay, gracias. Mira, azúcar para exfoliar. Ajá. ¿Azúcar? Azúcar para exfoliar. Yo hay veces me hago mascarillas naturales, yo agarro toda la fruta, la pongo en la licuadora y me lo pongo. Es difícil, es fácil. Pero esta no tiene para comprarse algo. O sea, no, pero... No, porque es que hay... Pero te siguen las moscas después, ¿qué pasa? No, nada que ver, pero son... Mira, esos son secretos que Cleopatra los usaba. Cleopatra se bañaba en leche, ¿verdad? En leche de leche. ¿Alguien dice que la leche de chiva es... La leche también te puede hacer un baño de leche, lo que pasa. Leche de vaca y de chiva. No, sí, es que la estoy viendo... Me vino la mente Claudia, ni una bañadera bañada en leche. No sé por qué. Él se está riendo, pero yo también... Ay, disculpa, pero yo también me di cuenta, y eso que usan la esperma para hacer este mascarillo. ¿Cómo? Eso lo pregunté un día, de verdad. Sí, lo que pasa es que la esperma como mascarilla puede tener un... En el contexto... El semen. Claro, porque puede ser de una vela también. Esa no. Esa no. El semen. El semen. Que es proteína para la cara. Ah, supuestamente. Yo realmente mejor aconsejo que te hagas tu mascarilla con aceite de almendras. Sí. Y también te puedes hacer un scrub en el cuerpo con café. Con café. La boca de café con aceite de almendras y te lo pasas. ¿Ves cómo recoges tú ese café que se cae al piso o a la bañera? No, en la bañera se bastó, pero... Bueno, ser renante. Pero no tú de la bañera. No, no tú, pero no ser bonito cuesta. Es verdad, es verdad. No lo sabemos de eso. Ok, ¿qué más, qué más? Ah, también el yogur dicen que es muy bueno. El yogur es muy bueno también, porque aparte es como si como hace bien para el estómago, también para la piel. Acuérdate que es que no tomamos a veces en cuenta que la piel absorbe todo lo que te ponga. Es el órgano más grande del cuerpo. Claro, de todo el cuerpo. Entonces, lo que te quería contar, que te contaba en maquillaje, es que a mí lo que me preocupa es que nosotros las mujeres, 365 días del año, utilizamos más de 20 productos en el cuerpo diariamente, entre lo que te pones en el cabello, en la piel. Imagínate, 365 días de tóxicos en el cuerpo, lo que puedes lograr. Imagínate, te voy a empezar a hacer... Ok, entonces usar poco. Poco es más cuando tiene que ver con salud y belleza. Es more. Es more. Bueno, te invito otra vez, porque eres una belleza viviente y ahora sí voy a escuchar de menos productos.